Yo estoy súper contenta con la convocatoria, realmente fue un evento que tuvimos la oportunidad de mirar de forma más cerca con nuestros partners de toda la región, llegaron personas de Chile, Argentina, Perú, de varias regiones distintas, entonces realmente quedé muy contenta con todos los que participaron en vivo y claro los que no pudieron van a recibir todos los materiales porque tenemos muchos contenidos importantes que compartimos en esta presentación de hoy. El mercado es un mercado que todavía tenemos mucho que crecer, está en realmente franco crecimiento entonces sabemos que con el apoyo de nuestros partners que están tratando distintas verticales como Telco, Cervés Probables, Gobierno, vamos a crecer y mucho, no solo en Chile como en toda la región de Conosur. La verdad que una de las estrategias de ADIZ en Chile es seguir consiguiendo canales, ojalá más regionales que nos den la capilaridad que nosotros no podemos llegar. Tenemos canales de seguridad, tenemos canales de networking, la verdad que nos ha ido muy bien. Tenemos un nuevo warehouse, un depot local con repuestos, partes y piezas que incluso nos permiten dar soporte de hasta 4 horas. La verdad que nos ha ido muy bien, queremos posicionar el mundo cloud, queremos posicionar la solución de DOS de denegación de servicio. Lo principal de ADIZ o los puntos ganadores es el tema que nosotros no tenemos licenciamiento. Entonces eso es muy importante respecto de las otras marcas que, claro, obviamente te están vendiendo un hardware, pero después te van a cobrar una licencia por utilizar alguna de sus funciones, entonces eso encarece mucho el producto. Nosotros, por decirlo de alguna manera, te vendemos el producto de una sola vez y no te vamos a estar cobrando después porque ya viene con todas las funciones incluidas. Ese es un punto importante, hay varios. El tema de performance, el tema de que es fácil de utilizar para los ingenieros.